Hola que tal amigos sean bienvenidos a este maravilloso podcast llamado el podcast de DMA Bueno muchachos primero y principal hay que agradecerles a ustedes por hacerme llegar a los mil suscriptores Que sinceramente esto es algo maravilloso que yo nunca me esperé llegar a esa cantidad de personas O sea ese tipo de suscriptores porque en si yo comencé youtube en 2019 duré como que te digo yo 8 o 9 meses haciendo eso Tuve mi cierta cantidad de personas y después como lo dejé tal y ahorita que lo voy a retomar con los podcast y todo esto Y sinceramente ha sido una bendición y algo que yo estoy muy alegre de que haya pasado Entonces hoy no vamos a hablar nada sobre los mil suscriptores nada relativo a eso Hoy vamos a hablar sobre una cosa que pasó en twitter Hay que descargarse en twitter señoras y señores Twitter es una red social muy divertida e interactiva que uno puede ser amigo Y uno puede ver cosas interesantes como funas La vida real de no sé de cualquier persona Como que ah tu ves una persona así bien bonita por instagram Y en la red social está que se mata que se pega un tiro o que quiere sexo Una de dos Entonces esto pasó por twitter Una chama publicó algo referente a las personas homosexuales Que el tweet para hacérselo claro decía No soy homofóbica Pero odio ver a dos personas del mismo sexo besándose Imagínense ustedes todo el revolú que vino después a todo ese tweet Imagínense Tú que tal como vas a decir tú eso Que te estás contradiciendo Y yo y todo el mundo estaba como que Hay un poco de tweet en tu homofobia Y entonces las personas Yo dije tipo coño ya tengo un nuevo video para el canal Que sería sobre hasta que punto Y eso lo hablé yo con no me acuerdo con quien Pero sé que lo hablé Hasta que punto se puede llegar a libertad de expresión Porque obviamente la libertad de expresión como lo dices es que ser libre es tal Pero yo digo que siempre hay que poner un límite en las cosas Porque tú no puedes andar diciendo mariqueras como esa Ofendiendo a una comunidad A que O sea porque En sí Lo mal del tweet Es que decía de primero De primicia No soy homofóbica Y decía después Un comentario homofóbico Y es donde ahí se agarra todo el mundo Es como que la contradicción que se lleva Entonces la libertad de expresión debe siempre tener un límite Aunque sea un límite mental Un límite tuyo En el cual tú digas coño Esto que yo voy a poner puede ofender Esto que yo voy a poner puede hacer algo malo Porque si estás apuñalando O estás ¿Cómo se llama esto? Ofendiendo a una comunidad que sinceramente Lleva muchos años En la lucha Los homosexuales Etcétera La comunidad LGBT Y por ahí es donde ¡Pah! Le metieron un duro Entonces Ahí es donde yo digo En 2020 Cuando estaba la cuarentena Habían artistas Personas importantes Que decían Marranusias Sobre lo que era Las vacunas 5G La REC 5G Y es donde yo me decía Brother Imagínate Tener Que ver a tu mayor influencer Digamos que Backbunny Imagínate que Backbunny Diga una Una cosa Que la haya visto así de una vez Y que sea algo falso Yo que te digo Las vacunas producen SIDA Y Backbunny que ¡No! No se ponen las vacunas Porque producen SIDA Cuando en realidad es mentira Hermano Eso es un revolú Imagínate Todo eso O sea Cuando tú eres una persona ya influyente Tú debes saber Lo que tú vas a decir Porque Tienes que estar consciente De que tú traes a muchas personas Y lo que tú digas Para algunas personas Va a ser Ley Y eso es algo Del que uno Cuando Y que cuando uno Ese es Uno tiene que estar Muy pendiente Si es uno Uno es un artista Si uno es esto Si uno es otro Si uno es influencer Porque a uno Le cae el peso De muchas personas Y en el momento Que tú digas algo malo O te Ya te caen encima Te funan Por estupideces Entonces como que Tú tienes que saber Lo que tú estás diciendo Tienes que investigar Antes de decir ¿Si me entiendes? Para mí La libertad de expresión Hay que tenerla Obvio Es algo muy importante Pero cuando ya Estás ofendiendo Ya estás discriminando Ya estás dando Falsos testimonios Sobre algo Ya hay que poner Un límite Porque Tú no puedes Después que hayas Dicho una estupidez Y que te hayan Caído encima Por decir Esa estupidez Tú no puedes decir Tipo No que mi libertad De expresión Que tal No bro Cuando tú tienes Una libertad de expresión Tienes que saber analizar Obviamente tienes que tener Libertad de expresión Pero no puedes ser bruto O sea Si me doy a explicar Como que No puedes ser tan estúpido Como para comentar Una Una Desinformación O una discriminación O sea Por ejemplo Cuando Yo que no soy nadie Todos no somos nadie O sea No somos alguien Así tan influyente Como para decir Que las vacunas No son falsas Y Influir a miles de personas Sino que somos Unos Tontos Que estamos tuiteando Que estamos tuiteando Mariqueras Por la dilla Lo que uno causa Es Que a uno Lo dejen de ver Como Como alguien bueno Como alguien Bueno de juntarse Si me entiendes Como Una persona Que tiene un pensamiento feo Como uno dice O esas Marramucias Por ejemplo No se Matar a perros Está bien Imagínate No A mi me interesa A mi no me interesa Atropellar perros Es por la calle Bro Cuando tu decís Una locura Así Bro La gente ya no Ya no te va a ver De la misma manera Que te ven Porque tu dices Es mi opinión Pero no bro O sea Es algo que tienes que cambiar Porque es algo Que está muy mal Algo que al día de hoy Está muy mal Matar perros Discriminar A los negros A rezos A homosexuales Entre otras cosas Entonces lo que yo diría Es que Chama Si tu me estás viendo Piensa muy bien Lo que tu estás haciendo Piensa en que puedes mejorar Porque tu no puedes Estar por la calle Estar diciendo Que odias A los homosexuales Y Analízate Yo creo Que todo el mundo Hay que analizar Hay que analizarse Ver que pasa En tu cabeza Que está mal Y Ponerte límites Cuando tu vayas A poner algo En las redes sociales Primero analízalo Y ve si está bien O está mal Si tu dices Que está bien Y está mal Pues bueno Te caerá A la funada De tu vida Pero Si está bien Bro Ok Eres inteligente Eres alguien que piensa Entonces La libertad de expresión ¿Qué diré yo? Se limita Cuando ya es discriminación Ahí está La libertad de expresión Se limita Cuando ya es discriminación O Cuando vas a decir Una estupidez Eso es para mi La libertad de expresión Cuando vayan a publicar algo Tengan muy en cuenta Lo que van a publicar Y saber Lo que están diciendo Y no cometer Alguna estupidez Eso es Todo lo que tengo Para decirles Muchas gracias Por lo Mira Me puse La misma gorra Del otro podcast Muy linda Entonces Todo lo que tengo Que decir Para vosotros Para ustedes Y señoras Y señoras Que me ven Todos Tengan mucho cuidado Con las redes sociales Porque es una espada De pobre filo Yo soy TheMade Sigan mis redes sociales Suscríbanse Y más nada muchachos Los quiero mucho Un besito para todos Chao Chau Gracias por ver el video.